Derechos de autor Derechos de autor La reconocida fotógrafa de celebridades Lynn Goldsmith puso hace ya varios años una demanda en contra de la fundación Andy Warhol con el argumento de que Warhol usó una de sus fotografías del cantante Prince sin haberle reconocido los derechos de autor. Se trata de la obra titulada Orange Prince en la que se ve al músico retratado en color naranja. La fundación Warhol no ha negado que usó la imagen de Goldsmith, sin embargo, ha argumentado que hizo un uso justo o fair use de la imagen. ¿Qué es el fair use o uso justo en Estados Unidos? Es una doctrina en la ley de ese país que autoriza o permite el uso restringido de material que ha sido protegido por derechos de autor, es decir, de material que tiene un propietario reconocido que ha registrado la obra como suya. El fair use permite el uso de este tipo de obras siempre y cuando quien haga el uso modifique considerablemente el original, es decir, el que use la imagen con derechos debe darle un nuevo contenido a la imagen original con el fin de que ésta pueda considerarse una nueva creación y no una simple copia o repetición del original. El fair use entonces permite que cualquier persona use una imagen con derechos de autor sin tener que pedir el permiso correspondiente y de ser el caso pagar los derechos al autor y propietario de la obra. Como sabemos, toda obra registrada está protegida para beneficio del autor original. Si alguien quiere usarla, debe solicitar un permiso. Como decía antes, el fair use o uso justo en Estados Unidos facilita este proceso, pero siempre y cuando el uso que se haga del original concluya en una nueva creación. El uso de imágenes protegidas no es nada nuevo. Recuerdo hace muchos años haber visto una pintura del artista ecuatoriano en Dara Crow, en la que él había reproducido en miniatura obras de otros artistas ecuatorianos, entre ellos una obra de Guayasamín. A propósito, la obra de Guayasamín ha sido plagiada, copiada miles de veces, tantas que ya la Fundación Guayasamín, que se encarga de controlar los derechos de la obra del pintor, no hace juicios ni demandas. Por otro lado, cabe recordar que ya los dadaístas usaron imágenes de otros autores para darles un nuevo sentido. Tal fue el caso, por ejemplo, de la Mona Lisa a la que Duchamp le puso un bigote. Cada país tiene sus propias leyes. El fair use o uso justo es una doctrina específica de los Estados Unidos, que no se aplica en todo el mundo. De hecho, son pocos los países que han acogido esta norma, entre ellos Israel, Malasia, Singapur, Corea del Sur y Canadá. En el Ecuador no existe el fair use, pero prácticamente se lo aplica en aquellos casos en los que el propietario no hace ningún reclamo. Y aquí cabe mencionar algo importante. En Latinoamérica y por ejemplo en el Ecuador no existe una cultura de los derechos de autor. Hasta el día de hoy podemos adquirir películas copiadas en DVD. Existen locales que funcionan sin ningún problema cuando en realidad están incumpliendo la ley. En Estados Unidos esto se sanciona con ultras altísimas e incluso entre 5 y 10 años de cárcel. Este problema es de gran importancia y es algo que los latinos y en el caso del Ecuador los ecuatorianos debemos tomarlo muy en serio. Muchos pintores, fotógrafos y en general artistas que trabajan en lo visual suelen subir sus imágenes a redes sociales sin tener en cuenta que cada vez que lo hacen sus imágenes han sido ya apropiadas por las redes en las cuales son publicadas. Y no solo eso, sino que están dejándolas en las manos de cualquiera que quiera usarles para su propio beneficio. Por ejemplo, un fotógrafo profesional puede subir una imagen a Facebook y esta puede resultarle interesante a alguien para una campaña en redes. Entonces, simplemente puede bajarse la imagen y usarla sin rendir cuentas a nadie. Podría incluso venderla como suya o hacerse pasar como el autor. Si eres artista visual, si en general trabajas con imágenes o también video, no subas tu contenido a redes sociales a menos que no te importe el uso que puedan darle otras personas. Te pregunto, ¿cómo vas a controlar tus derechos de autor si no los has obtenido? Y si de todas formas vas a subir tus imágenes a redes sociales, no te olvides de incluir en las mismas una marca de agua con tu nombre y el año de publicación. ¿Listo? Sigamos. Obtener los derechos de una obra tiene un costo y es por eso que gran parte de creadores no lo obtienen. Ahora bien, hay diversas formas de poder obtener los derechos de autor sin acudir a instancias como el IEPI en el Ecuador, es decir, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, o la entidad que corresponda en cada país. De hecho, actualmente una de las mejores formas de obtenerlo es mediante la tecnología blockchain. Hay compañías que se dedican a esto, no voy a dar el nombre de ninguna, pero las pueden encontrar en Google digitando derechos de autor blockchain. Claro está que tanto los derechos de autor que se obtienen a través de una entidad estatal como por medio de una compañía que les ofrezca el servicio digital es que tienen un costo. Cada imagen, cada video, deberá ser registrado aparte. Estos detalles no los voy a analizar aquí porque se refieren ya al proceso mismo de registro de las obras. En todo caso, el método estatal es más engorroso que el digital. La gran ventaja del registro digital es que garantiza la propiedad de la obra al otorgarle un registro único e irrepetible denominado token. De hecho, actualmente el comercio de obras digitales en la cadena blockchain ha tenido mucha acogida no solamente porque da la oportunidad a que cualquiera pueda vender su obra sin tener que acudir a una galería de arte, museo o disquera, sino porque garantiza la propiedad intelectual. Otra forma de obtener los derechos de autor es subiendo tu contenido a redes que te den posibilidad de proteger tus derechos. Tal es el caso por ejemplo de YouTube en donde al subir un video tú puedes definir si tendrá el registro de autor estándar o el Creative Commons. Este último implica que tu obra la podrá usar o copiar cualquiera prácticamente sin restricciones. Entonces tú decides. Otro método es el así denominado Poor Man's Copyright o en español los derechos de autor del pobre. Este método consiste en enviarte a ti mismo el material creado vía correo en un sobre cerrado. Por ejemplo, escribiste una novela y tienes el texto original. Este texto lo colocas en un sobre y te lo envías a ti mismo. No lo abres ya que al estar sellado es una prueba de que nadie lo ha visto y de que fue hecho por ti en tal fecha. Lo verás en caso de que debas reclamar tus derechos de autor. El mismo procedimiento puedes hacerlo con imágenes digitales o videos. Te envías a ti mismo todo el contenido en una memoria flash que ha sido colocada en un sobre sellado. Se denomina Poor Man's Copyright o en español los derechos de autor del pobre porque es un método baratísimo. Lo único que pagas es el servicio de correo. Sin embargo, hay un problema con este método y es que no tiene una base legal. Es decir, no hay leyes que nombren este método como válido para proteger los derechos de autor. Entonces, si bien puedes probar que eres el autor, la legislación no aprueba el método. Y una pregunta que surgiría aquí sería la siguiente. ¿Cómo un escultor puede enviarse a sí mismo una obra? Simple, debe enviarse el boceto de la misma o un registro en video con la obra en desarrollo. Porque claro está, una obra monumental no te la puedes enviar por correo. Otro punto que hay que mencionar es el siguiente. Cuando tú creas una obra, sea cual fuere, esta automáticamente te pertenece y tiene derechos de autor por el solo hecho de que fuiste tú quien la hizo. En realidad no es necesario que la registres ni que te la envíes por correo, ya que es tuya desde el mismo momento en que surgió. El problema no está entonces en si la obra fue o no hecha por ti y si eres o no el propietario. El problema radica en el hecho de que si alguien copia tu obra y la vende y hace con ella miles de dólares, tú no vas a poder obtener el correspondiente beneficio aunque puedas probar que eres el autor. O bien, el proceso para probar tu autoría será mucho más complicado. El registrar la obra, el obtener los derechos es lo que te permitirá luego obtener mayores beneficios en caso de que la misma sea plagiada. También los procesos legales serán mucho menos complicados. En el caso de los fotógrafos, los músicos y otros creadores, los derechos de autor son esenciales para que ellos puedan cobrar regalías por el uso de sus obras. Sin tener los derechos es difícil cobrar un porcentaje por la reproducción de una fotografía o la interpretación de una canción. En internet existen diversos portales en los cuales un creador puede enviar sus obras sin tener que registrarlas. Por ejemplo, Pexels, un portal en el que se puede encontrar fotos y videos, tiene su propia licencia. Cuando tú subes una imagen en Pexels, esta tiene de entrada la licencia de Pexels. Ahora bien, ellos darán pública tu creación para que sea usada gratuitamente. Sin embargo, en todas tus creaciones constará tu nombre como autor. Pexels le pedirá al usuario que, aunque no sea obligatorio, incluya tu nombre al usar tu material. Además, podrás recibir donaciones. Otros portales sirven para vender contenido y lo hacen con una licencia. Esta es una buena forma de que los creadores garanticen recibir pagos por el uso de sus obras. Me han comentado que, por ejemplo, en el caso del Ecuador, la institución encargada de entregar el pago por uso de derechos no cumple. Es una institución privada. Esto no puede darse en los medios digitales ya que todo está controlado. Es mejor que un músico venda su música por la vía digital que por otros medios. En YouTube o Spotify, si tú como autor subes una canción, esta queda registrada. Si alguien se la baja y la usa en internet, tanto YouTube como Spotify te avisarán y tú podrás reclamar. A su vez, la persona que usó sin pedirte permiso será sancionada. En redes, el tema del copyright es algo muy, pero muy serio y las sanciones son duras. Las obras literarias prácticamente no existen sin el copyright. Este en el sentido de que ninguna editorial publicará un libro sin que éste cumpla con tal requisito. Algo parecido ocurre con las producciones filmicas o en video, como por ejemplo una película de Hollywood. Esta no saldrá a la luz sin tener los derechos de autor. Pero ¿qué ocurre con las obras de arte tales como esculturas, pinturas, fotografías, etcétera? Este tipo de obras casi nunca son registradas en países como el Ecuador. Los artistas y sus obras en estos casos están desprotegidos. Si bien son los propietarios de las creaciones, al no haberlas registrado, tendrán dificultades al momento de probar que son los autores en un caso de plagio. Las redes sociales tienen muchas ventajas, pero al mismo tiempo desventajas. Entre las ventajas está la posibilidad de que nuestras obras sean conocidas por miles o millones de personas. Pero por otro lado está la posibilidad de que nuestras obras sean plagiadas, apropiadas y que otros se beneficien de las mismas. Es por eso importante registrar las obras y no confiarse con el argumento de que somos los dueños de las mismas y que podemos probarlo. La demanda que Lynn Goldsmith le puso a la Fundación Andy Warhol es de vital importancia ya que podría determinar una nueva postura respecto del copyright en Estados Unidos. Y como sabemos, lo que ocurra en ese país influye en todo el mundo, más aún ahora cuando todo se mueve por la vía digital. La fotografía que Goldsmith hizo del cantante Prince data del año 81 y pertenece a una serie que ella hizo del artista. Por otro lado, Orange Prince ha sido comparado con otros retratos que hizo Warhol, por ejemplo, los de Marilyn Monroe. Sobretitulada Shot Sage Blue Marilyn del año 64, se calcula que podría llegar a costar 200 millones de dólares. Luke Nickas, abogado de la Fundación Warhol, dijo que está comprobado que el pintor es uno de los artistas más transformadores del siglo XX. Estemos o no de acuerdo con este argumento, el hecho concreto es que Warhol hizo uso de imágenes de otros autores en muchas de sus obras, incluso la lata de sopa Campbell que él popularizó tenía derechos de autor. Warhol nunca pagó derechos por el uso de esta imagen.